Gracias. 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 la tarde, solo hay 10 personas. Solo recordarles que esta es para ayudarles a ustedes y facilitarles el inicio de la residencia. Solo únicamente tienen que pedir permiso. Ya el resto de los residentes saben que ustedes tienen que estar presentes en estas clases. Todavía las áreas no son responsabilidades de ustedes. Están en entrenamiento. Así que no veo ninguna dificultad para que no estén presentes en la clase. ¿Verdad? Como dijo el doctor, va a haber un examen, va a ser de lo que se diga aquí y espero que presten atención. Bueno, el tema de hoy es sobre sepsis y aminomas vasoactivas. La información que les traigo es basada en la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis. No vamos a discutir todas las guías, porque son extremadamente extensas. y lo único que quiero que aprendan son cuestiones prácticas. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer cuando reciben a un paciente con sospecha de sepsis, choque séptico? ¿Cuál es el manejo inicial que deben darle y cuáles son las aminomas vasoactivas de elección, los mecanismos de acción, las dosis y cómo deben ustedes indicarlas? Básicamente, eso es lo que necesito que que conozcan. Más adelante, pues, ustedes van a ir haciendo un poco más de énfasis en cada una de las guías que como internistas debemos de manejar. Quedándoles claro que todo lo que nosotros hacemos es en base a evidencia. ¿Verdad? Evidencia científica, siempre hay estudios, algunas son recomendaciones basadas en la experiencia de los expertos, de las personas dedicadas al tema, probablemente no de todo. Hay estudios aleatorios, multicéntricos, a veces solo son estudios observacionales o estudios retrospectivos incluso, pero bueno, de algo sirven. Así que vamos a avanzar. Entonces, necesito que tengan claro, ¿verdad?, las definiciones de sepsis, tenemos que recordar que a través del tiempo, pues, se han ido modificando todas estas definiciones. Antes se manejaban los criterios de sepsis, sepsis grave, choque séptico, ahora es sepsis o choque séptico. Ya sabemos que la sepsis, pues, se define como un trastorno orgánico que puede ser potencialmente mortal para el paciente y todo esto se debe a que hay una respuesta desregulada del huésped hacia la infección. Es decir, que hay una gente que es patógeno que puede ser una bacteria o un hongo o un virus que desencadena una respuesta inflamatoria que a la vez de defendernos a nosotros de estos procesos infecciosos también producen efectos deleterios. Producen efectos deleterios y no solamente nos van a defender, sino que a la larga, pues, esto se convierte en un círculo vicioso que va deteriorando cada una de las funciones orgánicas y, pues, pone en riesgo la vida del paciente. Ya el choque séptico es un subconjunto de la séptica. Es decir, tiene que haber un proceso infeccioso inicialmente, pero el choque séptico va a estar asociado ya a trastornos circulatorios. Ya va a haber alteraciones en el metabolismo celular y la mortalidad se va a ver incrementada. Para poder cumplir la definición de choque séptico debemos de tener claro que el paciente, pues, va a tener una PAN menor de 65, va a haber un aumento de lactacto, ¿verdad? Y aparte de todas las características que nosotros vamos a encontrar en los pacientes al examen físico. Siempre es importante que a la hora de la historia clínica nosotros orientemos nuestro diagnóstico ¿verdad? Y logremos identificar el foco infeccioso a través de una evaluación clínica. la Surprivate and Safety Campaign ofrece en el 2018 hace un cambio en el manejo y ya no le da la espera de tres o seis horas que se mencionaba antes para poder reanimar o brindar un tratamiento adecuado o antibiótico terapia a los pacientes sino que ellos hacen referencia a que nosotros debemos de actuar por lo menos en una hora ¿y en qué consiste esto? Que debemos reconocer al paciente potencialmente séptico y al paciente que tiene choque séptico inicialmente en las guías previas nos hacían referencia a que deberíamos de utilizar el quick sofa pero se determinó que sí era sensible pero no específico por ende ya en estas revisiones del 2018 no lo sugieren como una guía para nosotros poder identificar ¿verdad? porque hay múltiples procesos que no son infecciosos que nos pueden producir alteración de la conciencia aumenta la frecuencia respiratoria que eso nos puede producir fiebre ¿verdad? y no necesariamente ser un proceso de etiología infecciosa pero sí a través de la historia clínica nosotros podemos reconocer a que el paciente que llega con tos que llega con disnea y que llega con inestabilidad hemodinámica nosotros podemos orientar nuestro diagnóstico más los hallazgos físicos a nivel pulmonar podemos orientar que el choque se trata de un foco pulmón y probablemente sea una etiología de algún tipo de neumonía que esté provocando este tipo de respuesta en el paciente básicamente estos cambios hacen énfasis en que nosotros debemos minimizar el tiempo de tratamiento que reciben los pacientes identificados como sepsis o choque séptico ya que son emergencias médicas tienen que tener claro que no es posible que un paciente con un poco enteral evidente verdad y que pasen dos tres cuatro horas ustedes no han reanimado a ese paciente no le han cumplido la cobertura antibiótica que amerita el paciente o ni siquiera han identificado a ese paciente verdad por cada hora que nosotros le tracemos el manejo de la cobertura antibiótica la mortalidad de estos pacientes va aumentando en un 7.6% y eso está ya claro y bien establecido en la guía así que la prioridad de ustedes es que una vez que identifiquen a un paciente que es potencialmente séptico tienen que establecer su manejo y no pueden esperar aparte de ello deben realizar un monitoreo cercano verdad del paciente no únicamente hacer el diagnóstico sino que también deben ver si este está respondiendo a las terapias o a las intervenciones que nosotros estamos realizando permitan un segundo gracias entonces aparte de hacer el diagnóstico apropiado debemos realizar un monitoreo cercano y ver si se está respondiendo a las terapias que nosotros estamos realizando en los hospitales todos deberían de estar preparados para poder dar un manejo adecuado a estos pacientes deberían de estar capacitados para reconocerlos y tener todas las herramientas disponibles para poder atenderlos adecuadamente pero bueno, nuestro sistema de salud tiene sus deficiencias pero eso no evita que nosotros tratemos de dar la mejor atención al paciente y este esquema es este esquema es de la hora a hora básicamente en el manejo inicial de los pacientes con sepsis y choque séptico ¿verdad? en donde ustedes tienen cinco pilares aparte de reconocer el proceso infeccioso pues las guías nos mencionan de que nosotros debemos de tener en la primera hora los niveles de lactato en los pacientes y considerar una reanimación ¿verdad? o resucitación en ellos cuando este es mayor de dos milimoles que debemos de obtener cultivos previamente a la administración de antibióticos pero dejando claro ¿verdad? que no vamos a dejar de administrar los antibióticos en la primera hora solo porque no tengamos frascos de hemocultivos o porque es difícil obtener las muestras en el paciente sino que debemos de actuar y siempre administrar el tratamiento indicado en estos pacientes dentro del paso tres puedes administrar un espectro amplio de antibióticos y iniciar la reanimación hídrica en donde la guía deja bien establecidos que es de 30 ml por kilogramo 30 ml por kilogramo en estos pacientes durante tres horas y ir valorando la respuesta que tengan estos pacientes sobre todo en aquellos que tienen valores de lactato arriba de cuatro milimoles al mismo tiempo que nosotros estamos hidratando nuestros pacientes y que los estamos reanimando debemos dar valorar si estos pacientes van a requerir de apoyo vasopresor porque nuestro objetivo es mantener una presión arterial media de 65 y este objetivo nosotros debemos de lograrlo por lo menos en la primera hora desde que tenemos contacto inicial con nuestro paciente y lo hemos categorizado como un paciente séptico entonces ¿qué es el lactato sérico? bueno el lactato sérico es una medida indirecta de perfusión tisular existen varias causas que no puedan aumentar los niveles del lactato dentro de ellas la hipoxia tisular la glucólisis bueno la glucólisis agrovia acelerada la producción excesiva ¿verdad? secundaria la estimulación excesiva de los receptores vetra adrenérgicos incluso en otras causas como el fadipático pues también podemos tener el aumento de los niveles del lactato ¿qué pasa con esto? pues se ha quedado demostrado que aquellos pacientes sépticos que tienen niveles del lactato arriba de 2 pues la mortalidad va aumentando y al mismo tiempo aquellos pacientes en los cuales se les reanima adecuadamente y se realizan unos controles del lactato ¿verdad? y logran disminuir pues esto es un indicativo de que nuestra reanimación es adecuada y la mortalidad también va disminuyendo entonces gracimosamente pues nosotros no tenemos disponible en nuestro hospital pero en el seguro social sí hay entonces para que lo tengan presente dentro de las medidas iniciales que deben de tomar con estos pacientes en cuanto a los cultivos lo que hemos mencionado anteriormente hay más detalles en la guía de sobreviviendo a la sepsis respecto a esto pero sí necesito que tengan claro que los cultivos son importantes ya que pueden guiar más adelante nuestra terapia permitirnos realizar una terapia dirigida de acuerdo de acuerdo a la sensibilidad o a los patógenos que se logren aislar en los pacientes sépticos teniendo claro que por lo menos debemos de tomar al menos dos conjuntos de cultivos de hemocultivos la guía refiere que deben ser tanto paraerobios y anaerobios pero nosotros no tenemos disponibles los cultivos para anaerobios tomando en cuenta de que en los primeros 45 minutos después de haber aprobado haber aplicado los antibióticos pues probablemente después de este tiempo un gran porcentaje de los cultivos tiendan a negativizarse deben reconocer los probables focos infecciosos verdad y mandar a cultivar ya sea el escuto las secreciones orina todos esos focos que ustedes logren identificar que puedan ser la probable causa mandar a cultivarlos en cuanto a los antibióticos pues se recomienda iniciar el tratamiento intravenoso tan pronto como sea posible ante la confirmación de sepsis o de choque séptico en el plazo máximo de una hora ya sabemos que tiempo es vida y entre más tiempo nos retrasamos en cumplir la cobertura antibiótica pues mayor mortalidad para nuestro paciente deben de tomar en cuenta que la actividad tanto la farmacoginética y la farmacodinamia de los antibióticos en los pacientes con un proceso séptico se puede ver afectada por múltiples factores como difusión gastrointestinal la misma hiperfusión tisular que va a disminuir las concentraciones de los antibióticos a nivel de los tejidos la misma difusión hepática que va a disminuir verdad las proteínas que se unen o los que permiten el transporte de los antibióticos también pues va a disminuir el metabolismo de aquellas drogas lipofílicas la difusión renal asociada a la séptica o al choque séptico pues también disminuye la eliminación de las drogas hidrofílicas haciendo que el paciente pues sea más susceptible a los efectos adversos de cada uno de los antibióticos que nosotros utilizamos cada uno de estos factores pueden hacer que nuestra dosis pues sea menor a la deseada o que sobredosifiquemos a nuestro paciente algo que deben de tener en cuenta es que pues podemos tener múltiples tipos de terapia dependiendo la cantidad de antibióticos que utilicemos al inicio de nuestro manejo teniendo claro que el tratamiento empírico es aquel tratamiento inicial que comienza cuando aún nosotros hemos logrado identificar el patógeno microbiológico causante del proceso séptico el tratamiento empírico puede ser o sea un único fármaco puede ser una politerapia o de amplio espectro con múltiples fármacos entonces nuestra terapia empírica la utilizamos cuando no hemos identificado el patógeno con uno o más drogas para cubrir ese patógeno desconocido en cuanto al tratamiento dirigido o definitivo es cuando hemos logrado identificar a través de estudios microbiológicos el patógeno específico y aquí podemos hacer uso también de un único fármaco o de politerapia dirigida hacia el patógeno que se logra identificar ya el tratamiento de amplio espectro y el tratamiento de amplio espectro pues es aquel manejo en donde nosotros utilizamos uno o más agentes antibióticos con la intención de ampliar el rango de los posibles patógenos que queremos cubrir generalmente durante el tratamiento empírico pues nosotros podemos tratar de cubrir diferentes gérmenes y no solo bacterianos sino que también en el caso de que queremos cubrir hongos por ejemplo la combinación de pipra selina y vancomicina verdad para cubrir gran negativos para cubrir gran positivos y para cubrir hongos entonces a eso nosotros le denominamos tratamiento de amplio espectro y generalmente es una terapia empírica entonces ustedes van viendo como estos estas diferentes terapias pues son se encuentra una dentro de la otra ya en el tratamiento con múltiples fármacos pues aquí podemos utilizar múltiples antibióticos para brindar una cobertura de amplio espectro para el tratamiento empírico es decir verdad sobre todo cuando no conocemos el patógeno o para acelerar la eliminación del patógeno y es ahí cuando nosotros utilizamos la politerapia sobre un patógeno específico que va completamente dirigido y a la politerapia es el uso de múltiples antibióticos generalmente con diferentes clases de mecanismos con intención específica de cubrir patógenos confirmados o sospechados con más de un u otro antibiótico y esta es a veces la combinación que se utiliza por ejemplo en caso de procesos infecciosos intraabdominales como la combinación de pipraxineta sovactán y un amino glucósido entonces esto es lo que nos permite acelerar la eliminación del patógeno al crear una sinergia entre uno y otro fármaco ahora que es la presión arterial media y nos interesa a nosotros conocer a la hora de darle manejo en la hora dorada en los pacientes sépticos bueno la presión arterial media es la presión encargada de impulsar la perfusión tisular si bien es cierto órganos críticos como el cerebro y riñón tienen su propia autorregulación local no dependiente de la presión sistémica pero si vemos que con el tiempo verdad una vez que se baje el umbral de la presión arterial media pues esta se vuelve dependiente de la presión arterial y por eso es importante que nosotros cuando realizamos una reanimación en nuestros pacientes logremos como meta obtener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio ¿por qué no más alta? podríamos decir no más alta nos aseguraría mejor perfusión renal cerebral cardíaca pero se ha visto que con presiones arteriales medias de 65 milímetros se observan menos efectos adversos de los vasopresores y se ha visto que la mortalidad con presiones de 65 y 85 pues es similar entonces en este caso nos beneficiamos más de mantener presiones arteriales medias de 65 porque tenemos menos riesgo de efectos adversos de los vasopresores y no haber ninguna modificación con el resto de los objetivos esta es una recomendación fuerte ¿verdad? así que no es de más seguirla a la hora que le demos manejo a nuestros pacientes sépticos en cuanto a la reanimación con los pacientes con sepsis y choque séptico pues como ya sabemos es una emergencia médica y debemos de tener claro que estos pacientes pues van a estar hipoprefundidos secundarios siempre a la sepsis y la guía sugieren que debemos de reanimarlos de 30 ml por kilogramo con soluciones cristaloides eso si debe de quedarles claro no utilizar soluciones hipotónicas en los pacientes que llegan hipotensos en los pacientes que están sépticos entonces las soluciones cristaloides incluyen las soluciones balanceadas como el Harman las soluciones salinas y esto se administra dentro de las primeras tres horas deben de tomar en cuenta de que los pacientes que responden a líquidos casi un 40% de estos pacientes nuevamente van a volver a presentar hipotensión en menos de una hora por eso es que la monitorización debe ser cercana y continua y valorar en quienes de verdad se benefician de la administración de estas cantidades de líquidos porque cabe mencionar de que ya está bien establecido que balances positivos en los pacientes empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad entonces si ustedes existen diferentes medidas verdad que no pueden servir para un monitoreo hemodinámico pero desgraciadamente nosotros no tenemos no contamos con esas medidas dinámicas solo contamos con medidas estáticas como la presión venosa central hay algo clínicos como la frecuencia cardíaca la presión arterial verdad los datos de hipoperfusión tisular llenado capilar lento un pulso débil nosotros usamos esas variables clínicas para ver si estamos reanimando adecuadamente nuestro paciente pero con el tiempo se ha logrado demostrar de que las mejores formas son las variables dinámicas como la viralidad del pulso la viralidad del volumen sistólico incluso una prueba de elevación de los miembros inferiores que pasa que esta prueba pues también amerita el uso de todas estas pruebas ameritan el uso de ecocardiografía para ver si el gasto cardíaco aumenta cuando se realizan todo este tipo de maniobras cuestiones con las que nosotros no contamos en la emergencia así que pues como clínicos debemos hacer uso de lo que tenemos disponible hay varios estudios que dejaron claro cuál es la cantidad indicada de líquidos o por lo menos con cuáles ellos vieron respuesta a la hora de reanimar a los pacientes y pues más adelante pueden ustedes revisar el proceso el araiz o el promaz en donde el promedio de líquidos que se utilizaron en los pacientes sépticos pues fue lo que ya discutimos 30 ml por kilogramo en las 3 horas y en otros se utilizaron 2 litros debemos lo que habíamos mencionado anteriormente que la terapia hídrica pues debe tener una evaluación constante a través de la exploración clínica con las variables fisiológicas que tenemos disponibles que nos pueden orientar sobre el estado clínico del paciente como ya hemos mencionado anteriormente la frecuencia cardíaca la presión arterial la saturación de oxígeno también no funciona pero tomando en cuenta que cuando el paciente ya tiene una presión arterial menor de 80 una presión sistólica menor de 80 pues la saturación de oxígeno ya no es confiable entonces así que si un paciente a ustedes le llama hipotenso y les marca una oximetría de pulso de 76 y el paciente tiene 70 40 de presión arterial pues obviamente esa saturación de oxígeno va a ser confiable porque la perfusión pues distal no es la adecuada para generar la onda de luz que necesita el oxímetro para detectar la oximetría del paciente también tomar en cuenta la temperatura la iuresis y todas las variables que nosotros tengamos disponibles en cuanto a la terapia hídrica pues recomendamos como ya saben el uso de cristaloides lo que les había mencionado anteriormente para poder hacer la reposición del volumen intrascular adecuado deben de tener claro verdad que la sepsis y el choque séptico lo que producen es vaso en la estación entonces no es tanto la pérdida de volumen sino que el aumento de la capacitancia a nivel del sistema vascular lo que va a disminuir el volumen sistólico y producir en estos pacientes los datos de hipoperfusión tisular que a la larga nos van a llevar a múltiples difunciones orgánicas si no establecemos la terapia inmediata verdad también en los pacientes con sepsis pues se sugiere el uso de albúmena además de cristaloides para la reanimación inicial el uso de albúmena pues en sus inicios era un poco controversial porque había estudios que no disminuía mortalidad que no había disminución en los tiempos hospitalarios pero otros estudios sí demostraron de que había disminución en el tiempo hospitalario de los pacientes así que pues la guía deja bien establecido de que podemos utilizar la albúmena también como expansores de volumen tanto en sepsis como en choque séptico y claro que no se deben utilizar almidones verdad tampoco gelatinas en la reanimación de los pacientes con sepsis y choque séptico ahora lo que necesito que ustedes manejen son las aminas vasoactivas una vez que tienen identificado al paciente que han medido los niveles del lactato que se ha logrado la la reanimación adecuada pues nuestro objetivo es lograr que nuestro paciente tenga una pan arriba de 65 milímetros de mercurio para mejorar la perfusión tisular y a veces solo con la hidratación esto no es suficiente sino que necesitamos de apoyo de aminas vasoactivas para poder realizar este objetivo que debe ser nuestra meta en la primera hora ¿cuál es la amina de elección? pues las guías dejan claro que la amina de elección en estos casos es la norepinefrina así que por ende es algo que ustedes deben de conocer al pie de la letra las indicaciones las contraindicaciones y cómo estas se deben de administrar si el paciente no responde al manejo inicial con la norepinefrina pues también hacen la sugerencia de poder agregar vasopresina al manejo ya de el choque séptico o incluso el uso de epinefrina sobre todo pues en aquellos países en los que no se tiene acceso a la norepinefrina todo esto con la intención de lograr aumentar nuestra presión arterial media hay estudios pues que han demostrado que el uso de la vasopresina pues disminuye las dosis que se requieren de norepinefrina para lograr nuestra pan objetivo la dopamina en unos inicios era la amina de elección para el manejo del choque séptico pero se ha logrado demostrar de que aumentan la mortalidad están asociados a mayores efectos adversos cuando podríamos nosotros elegir la dopamina como agente vasopresor alternativo a la norepinefrina pues la verdad que en aquellos pacientes que tengan bajo riesgo de taquiarritmia o que presenten bradicardia a la hora de la evaluación clínica verdad pero esto es algo que deben tomar en cuenta la dopamina no es la amina de elección y eso ustedes lo van a ver comúnmente cuando reciben pacientes verdad de los diferentes regionales en donde la mayoría pues vienen con dopamina como amina de elección probablemente se lleva que no tengan acceso a otro fármaco pero el hecho de que se haga no quiere decir que eso es lo correcto y también hay que dejar claro de que ya hay estudios donde establecen que no existen nada que apoye el uso de dosis bajas de dopamina para protección renal ese concepto ya quedó completamente eliminado entonces no ustedes no usan dopamina para mejorar perfusión renal eso no mejora diuresis no mejora perfusión renal no disminuye mortalidad ni sobrevida en los pacientes así que es un concepto que deben de eliminar se sugiere el uso de de botamina en qué pacientes bueno en aquellos pacientes en donde nosotros ya hemos logrado nuestra pan objetivo pero que logramos evidenciar que clínicamente pues todavía tiene evidencia de datos de hipoperfusión tisular a pesar de una reanimación adecuada de líquidos a pesar de que ya tiene apoyo vasopresor porque recordando que pues la sepsis también nos puede llegar a producir disfunción cardíaca sobre todo en sus estadios avanzados y no necesariamente esto es secundario a un volumen intravascular disminuido sino que como un efecto deleterio de la misma respuesta inflamatoria debemos recordar de que los vasopresores pues son indispensables en el manejo de aquellos pacientes que son críticamente enfermos sobre todo los que tienen algún tipo de choque entonces en este cuadro ustedes pueden observar todos los vasopresores que son terapias alternativas siendo uno de ellos la norepinefrinal que tiene mayor evidencia y la elección en choque séptico encontrando que tiene actividad tanto mayor actividad en los receptores alfa adrenérgicos lo que implica su potencia en cuanto a la vasoconstricción la epinefrina que no es más que la adrenalina que nosotros utilizamos para la reanimación y que también es una amina que podemos utilizar en los pacientes con choque séptico solo es que déjenme decirles que esta no es una práctica muy común en nuestro departamento pero es algo que se podría poner en práctica porque si tenemos acceso a este medicamento la fenilefrina si no se le ha visto beneficio alguno como uso de vasopresor la dopamina como ya les había mencionado anteriormente en caso de que los pacientes tengan un choque séptico y si tengan alguna indicación como radicardia o su riesgo de producir arritmia sea bajo la sopresina que es la segunda mina de elección a los pacientes con choque séptico y pues tenemos otras terapias como la terlipresina en celipresina que tensina 2 pero la verdad que no ha tenido mayor evidencia en el uso del manejo de pacientes con choque séptico aquí les traigo este algoritmo recordando de que el choque séptico es secundario hacia la vasodilatación que produce el mismo proceso infeccioso verdad entonces pero cabiendo recalcar de que no solo el choque séptico puede originar un choque vasodilatador sino que también en aquellos pacientes por infarto o en aquellos pacientes posterior a cirugía cardíaca pero en el caso del choque séptico después de haber realizado nuestra reanimación adecuada y este paciente no ha respondido entonces debemos ver si este paciente no respondió a la terapia hídrica pues valorar iniciar un amino en este caso la norepinefrina si este paciente no responde y todavía sigue hipotenso pues nos sugieren el uso de vasopresina o epinefrina y en su efecto pues tendríamos el uso de penilefrina o angiotensina 2 esto es para que les quede claro verdad cómo nosotros debemos ir escalonando en el uso de vasopresores norepinefrina vasopresina o epinefrina que no tenemos pues nosotros disponibles pero si hay en el seguro social y la epinefrina pues no tenemos nosotros la práctica de utilizarla en la unidad de cuidados intensivos si se utilizan a veces estas combinaciones norepinefrina y epinefrina para el manejo del choque séptico pero casi en la emergencia ustedes esperan que no es es costumbre y en aquellos pacientes en donde no respondieron a líquidos pero todavía siguen con datos tipo profusión tisular y hay una evidencia de la disminución de la función ventricular pues se sugiere el uso de dobutam esto es lo que tienen que tener claro ustedes a la hora de manejar pacientes con choque séptico y el uso de las aminas ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de cada una de las aminas que se utilizan en el manejo de los pacientes con choque séptico y lo que me interesa es que conozcan el mecanismo de acción la presentación la dosis que deben de manejar verdad cómo deben de prepararse y cuáles son los efectos adversos entonces la norepinefrina como ya les había mencionado anteriormente son actúan a través de los receptores alfa adrenérgicos del endotelio de la vasculatura y esto es lo que le da su actividad potente de base de constricción con un modesto aumento en el gasto cardíaco por su acción beta adrenérgica a nivel de los receptores beta 1 ¿qué deben de saber? bueno ¿por qué deben de conocer las presentaciones? ¿por qué? así ustedes van a indicar cómo van a preparar su infusión de estamina y se puede preparar a su gusto básicamente no es una regla que preparen 16 en 250 8 en 100 o 150 32 básicamente es por costumbre ¿verdad? pero ustedes tienen que saber de dónde obtienen esa dosis entonces las dosis iniciales del manejo de choque séptico van desde 0.5 a 0.15 microgramos por kilogramos minuto entonces estas dosis tienen que tenerlas claras son microgramos por el peso del paciente por minuto que posteriormente nosotros establecemos una infusión en ml por ola sí por eso es para facilitar la administración las dosis de mantenimiento van desde 0.025 hasta un microgramos por kilogramos por minuto las dosis máximas son hasta 3.3 pero a medida se van incrementando las dosis pues así se van incrementando los efectos adversos en los pacientes con el uso de estas aminas ¿cómo vamos a prepararlas? bueno deben de conocer de que pueden diluirlas tanto en líquidos destrozados o en solución salina dejando claro de que la norepinefrina es el vasopresor de elección tanto en choque séptico en choque cardiogénico y sirve de apoyo en el choque hipodolémico cuando aún no hemos pues logrado realizar una adecuada reanimación luego continuamos con la vasopresina pues que es otra amina vasoactiva ¿verdad? que nos sirve en el manejo del choque séptico y esta básicamente se encarga de estimular los receptores de vasopresina tipo 1A que son los necesarios para que se dé la vasopresina secundaria a la vasopresina Saraí pueda parar el micrófono por favor y luego tenemos los receptores de vasopresina 1B que lo que hacen es aumentar los niveles de la hormona adernocorticotrópica y los receptores tipo 2 que aumentan los efectos de la hormona antidiurética entonces vemos que la vasopresina no solo tiene efectos vasoconstrictores sino que también ayuda a aumentar la reabsorción de sodio aumentar la reabsorción de agua y a la vez permite la síntesis de óxido nítrico la vasopresina la verdad que nosotros no tenemos mucha experiencia en el uso de la misma pero las presentaciones son de 20 unidades por ml y las dosis ya no son por kilo de peso sino que son dosis ya establecidas que van desde 0.01 unidades a 0.04 unidades por minuto las preparaciones pues siempre en líquidos destrozados y en solución salina verdad las indicaciones claras como ya vimos para el choque séptico efectos adversos angina puede producir broncoconstricción diarrea y náusea entonces hay que tomarla en consideración a la hora de indicarle en un paciente que no llegue que tenga brucosprasmo que tenga antecedentes de asma para no exacerbar la crisis la otra opción es la epinefrina que es la encargada de estimular los receptores adrenérgicos alfa y beta por igual y por ello los efectos de la epinefrina verdad son mayores en los pacientes que se les administra este fármaco las presentaciones son de un miligramo por ml en cada ampolla y de elección en el choque anafiláctico pero también se puede ayudar puede ser un coadyuvante como ya vimos en el algoritmo en el manejo del choque séptico cuando la norepinefrina pues no no puede resolver la hipotensión del paciente las dosis van desde 5 a 60 microgramos por kilogramos al minuto como van a prepararlas pues siempre en líquidos destrozados verdad en quienes van a estar contraindicados pues en aquellos pacientes que tienen riesgo de taquiarritmias y en aquellos pacientes que no están reanimados adecuadamente pues también pueden favorecer la perfusión mesentérica y producir isquemia debido a la misma vasoconstricción potente de la epinefrina aumentando a su vez los niveles del lactato al inicio de la infusión de la epinefrina en cuanto a la dopamina pues ya sabemos que la acción de ella pues depende de la concentración a nivel de los receptores dopaminérgicos tiene efectos tanto beta como alfa adrenérgicos y la presentación es de 200 miligramos por cada 5 ml la indicación bueno como una alternativa de segunda línea a la norepinefrina en aquellos pacientes con choque séptico que presentan evidencia de bradicardia con bajo riesgo de taquiarritmia las dosis pueden ir desde 1 hasta 20 microgramos por kilogramos en minuto ya dejamos claro que no existen dosis de protección renal y esta también puede diluirse en dextrosa o solución salina normalmente la infusión que nosotros administramos es una dosis de 400 miligramos de dopamina en 250 ml y esto básicamente nos genera una infusión de 1.6 miligramos por ml en cuanto a la dobutamina pues como ya vimos lo que hace es mejorar el nitropismo y la cronotopía ventricular y esto nos ayuda a mejorar la función del ventrículo cuando está asociado a difusión secundaria a un proceso séptico sobre todo obteniendo efecto beta adrenérgico a nivel de los receptores beta 1 la presentación de la dobutamina es de 250 miligramos por cada frasco y como ya vimos pues si es un agente vasoactivo sobre todo cuando tenemos fallo de bomba y un bajo gasto cardíaco las dosis pues van a ir desde 0.5 miligramos por kilogramos un minuto y podemos encalzar incluso dosis hasta de 40 miligramos kilogramos un minuto dentro de las contraindicaciones son aquellos pacientes que están aquí cárdicos aquellos pacientes que tienen riesgo alto de presentar arritmias pues hay que tener más cuidado con ello y sobre todo pues si nos está administrando una vía central tienen más riesgo de producir necrosis verdad o incluso llegar a producir un infarto agudo de miocardio por el manto del gasto cardíaco ya para finalizar esta es como lo básico que ustedes deben de manejar a la hora de realizar las diluciones en los pacientes que se les va a administrar algún tipo de amina vaso activa deben de conocer cuál es la concentración en microgramos cómo van a diluirlo y si esta amina necesita administrarse por el peso del paciente y si se debe administrar en minutos por ende si ustedes conocen todo esto van a poder calcular su constante de conversión la mayoría de las aminas como ya ustedes vieron se calculan por peso del paciente la dosis indicada y eso nos va a dar como resultado la dosis calculada y nosotros vamos a poder establecer posteriormente una velocidad de infusión creo que esto es más fácil realizando ejemplos tal es el caso de un paciente que pesa 70 kilogramos si yo le quiero administrar una dosis de dopamina de 6 miligramos por kilogramo un minuto yo preparo mi dilución como ya les había dicho hay diluciones que están ya estandarizadas en la emergencia que nos resultan más fáciles de utilizar para que todos manejemos un mismo idioma y podamos interpretar mejor la dosis entonces nosotros normalmente diluimos 400 miligramos de dopamina en 250 ml de solución ya sea dextrosado o fisiológica si ustedes diluyen 400 miligramos en 250 ml ¿verdad? ustedes hacen esta conversión de 400 miligramos van a estas 400 miligramos son equivalentes a 400 mil microgramos cada miligramos es igual a mil microgramos eso ya deben de tenerlo claro entonces ¿cómo sé yo cuántos microgramos va a tener cada ml de mi infusión? bueno divido 400 mil en 250 ml que es la dilución que yo preparé si yo cambiara a 100 ml mi dilución entonces debería dividir 400 mil entre 100 ml pero como les digo normalmente nosotros manejamos infusiones ya establecidas para favorecer el entendimiento ¿verdad? entonces 400 mil microgramos en 250 ml me indica que yo voy a tener 1600 microgramos por ml ¿cómo determino yo mi constante? bueno esos 1600 microgramos entre los 60 minutos así yo voy a determinar cuántos microgramos voy a administrarle al paciente por minuto entonces nuestra dosis sería 70 kilogramos por los 6 miligramos que le quiero administrar microgramos que le quiero administrar al paciente entonces 70 por 6 serían 420 microgramos por minuto y eso lo divido por mi constante de infusión que serían 26.6 microgramos por minuto y me darían los ml que le voy a administrar por hora ahora hay otra forma de hacerlo que es básicamente un poco creo que más sencilla de entender que es si yo tengo mis 400 miligramos en 250 esto quiere decir que yo voy a tener 1.6 miligramos por ml entonces cada ml va a tener 1600 microgramos si yo calculo la dosis de siempre el mismo paciente 70 por 6 microgramos esto va a ser igual a 420 microgramos por minuto y posteriormente como ya tenemos claro de cada ml de mi infusión tiene 1600 microgramos yo hago la conversión ¿verdad? convierto estos 420 microgramos lo divido entre los 1600 microgramos que tienen cada ml y esto ya está convertido en ml entonces serían 0.26 ml que debería yo de administrar por minuto y cuánto defino yo que se va a administrar en una hora bueno lo multiplico por los 60 minutos que se deben de los 60 minutos que contiene la hora y así yo defino mi velocidad de infusión por hora y logro administrar los 420 microgramos que tenía indicado este paciente por los 70 kilogramos que pesa el paciente básicamente esto es lo que les traía para el día de hoy como les digo son cuestiones básicas que ustedes deben de manejar cómo identificar al paciente séptico cuáles son las medidas que los 5 pasos que deben realizar en la primera hora dorada los pacientes con sepsis y choque séptico ¿verdad? qué significa cada una de esas 5 medidas cuál es la terapia hídrica adecuada para poder dar una reanimación en estos pacientes en qué momento debemos de cumplir la cobertura antibiótica la importancia de la toma de cultivos para dirigir posteriormente nuestra terapia hídrica y cuáles son las aminas de elección en los pacientes con choques sépticos ya por su parte pues queda aprenderse la dosis tener claro cuáles son los mecanismos de acción porque si a mí me dicen no es que este paciente tiene 20 ml de norepinefrina por hora pero ¿cuánto es 20 ml para ese paciente? es 0.3 es 0.4 es 0.5 es 1 porque las dosis dependen del peso del paciente ¿verdad? entonces ustedes no pueden decir no tengo este paciente con norepinefrina a 20 ml ustedes tienen que decir tengo este paciente con 0.5 microgramos por kilogramos un minuto de norepinefrina o tengo este paciente con 5 microgramos por kilogramos un minuto de dobutamina o tengo este paciente con 0.4 unidades por minuto de azopresina en ese idioma es que ustedes deben hablar a la hora de presentar sus pacientes entonces no sé si tienen alguna pregunta respecto al tema están calladitos Lucy sí estaba más participativo en la clase anterior está clara definitivamente la clase muy práctica sí es que eso es lo básico que deben de manejar inicialmente ¿verdad? porque uno no tiene clara esa dosis las indicaciones cómo preparar los medicamentos y ya el resto pues lo van a ir aprendiendo con el transcurso del tiempo pero deben de ir practicándolo o sea deben de practicarlo cada vez que tenga un paciente con norepinefrina pues calcularle la dosis déjenme decirle que hemos tenido casos que es julio y todavía no saben calcular dosis y eso no es posible es algo que ustedes deben de de manejar a la perfección ya en el primer mes y eso depende de qué tan acuciosos y de qué tanto interés tengan en aprender ¿verdad? Correcto Bueno Lucy muchas gracias por su excelente conferencia displace para estos chicos Bueno y disculpen la hueá del perrito No, 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 no nos hace huequito Bueno doctor Bueno que tengan buenas tardes Muchas gracias doctora Muchas gracias doctora Gracias 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 Gracias